Con los brazos de la fiebre que aún abarcan mi frente Lo he pensado mejor y desataré las serpientes de la vanidad El paraíso es escuchar, el miedo es un ladrón al que no guardo rencor Y el dolor es un ensayo de la muerte En la piel de una gota mis alas volvieron rotas Y entre otras cosas ya no escriben con tinta de luz El paraíso le viene el infierno y luego se queja Y sin que nadie se mueva, ¿quién lo arregla? El paraíso le viene el infierno y luego se queja Y sin que nadie se mueva, ¿quién lo arregla? El paraíso le viene el infierno y luego se queja Gestado en mis escombros El paraíso le viene el infierno y luego se queja El disparate del caos me derrotó con palabras de alabanza En la piel de una gota mis alas volvieron rotas Y entre otras cosas ya no escriben con tinta de luz El paraíso le viene el infierno y luego se queja Y sin que nadie se mueva, ¿quién lo arregla? El paraíso le viene el infierno y luego se queja El paraíso le viene el infierno y luego se queja Y sin que nadie se mueva, ¿quién lo arregla? El paraíso le viene el infierno y luego se queja Y sin que nadie se mueva, ¿quién lo arregla? El paraíso le viene el infierno y luego se queja Y sin que nadie se mueva, ¿quién lo arregla? El paraíso le viene el infierno y luego se queja Gracias por ver el video.